¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Toma ya! Estamos poniendo la huerta en funcionamiento para que la coman animales y tal y este animal también, ¿eh? Y había muchos cardos silvestres que les gustan mucho algunos pájaros y este es un producto me encanta ponerse de bien ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dices, no callan los pájaros, pero no pasa nada Vale, no, no, espera, te lo digo, lo hago otra vez No, pero no se van a callar Bueno, así que voy a poner los cardos Lo primero aquí están los lúganos los carpalacos o camacholos mexicanos y algún otro más que me lo agradecerá ¡Mirad, chiquitines míos! Esto tiene peces estas semillitas que van con un plumero que son verdes que les encantan muchos pájaros los filgueros los pardillos muchos tienen de nombre científico el primero el primero carduelis el filguero es carduelis carduelis porque le gustan los cardos que le tienen pero estos también les encantan los los se ponen los 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 Gracias.